Muerto, muerto, muerto Cuidado que tienen un maldito franco, tío Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, pues vamos a caer aquí en el monte Iba a caer en ese de ahí arriba Y resulta que está con dos o tres personas, tío He dicho, pues me he decidido por aquí Vale, abrimos Se ha abierto como dos veces, no lo entiendo Granadas y una metralleta Pues muy bien Muy bien, vamos jodidamente Voy a intentar moverme a esa montañita de allí Porque la ciudad es ya demasiado tarde Vale, por lo menos tenemos un montón de piedra Que para construir No viene a lujo, me lo preparo Ok Vale, y vamos a bajar, chavales Tenemos que intentar Ay, vale Derrapar ahí un poquito, que si no Vale, vamos a observar Cuál sería la mejor opción Y ahí puede caer la gente Pero no obstante Es lo más cercano Vale Seguimos bajando Dios, Dios, que hay Ahí sí que Me reviento Ole Vale, vamos Para esta ciudad de aquí Bueno, este pueblecillo Voy rodeando Por si acaso ¿Sabes? Hay un cofre aquí Pues mira De lujo Quiere saltar Me he quedado Pillao Ahora Mira Por lo menos Vale Seguimos No sé si habrá Alguien escondido ¿Sabes? Pero tenemos que venir Así que No nos queda otra Arriba puede haber gente Yo he escuchado otras Yo he escuchado en esa casa Yo he escuchado en esta casa Está aquí, está aquí, está aquí La habéis visto, ¿no? Vale ¿Dónde estás? Muerto, muerto, muerto Compañero Compañero Dios, pero si tiráis la escopeta Perfecto Vale Vamos por aquí ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Vale Cerramos Vamos a echarle un ojito A esta casa Pero yo creo que Ya la he revisado bien Esto da la calle, ¿verdad? Cerra Vale Vamos a la parte de arriba Y vamos a esperar 10 segundos Y así decidimos ¿Para dónde nos vamos? Vale Vamos a aguantar Vale Estamos bastante bien Vamos a movernos Para otro lado Porque esto ya Vale Vámonos 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 chavales Vamos a explorar Otros mundos Vale Seguimos No me estoy cruzando Con nadie Y eso no me gusta Nada Vale Seguimos Vamos a ver Aquí en esta ciudad Bueno Pobrecillo Con silencio Chaval Por si acaso Tenemos a alguien Vale Vamos a construir Perfecto Perfecto Vale Y lo que voy a hacer Tomarme esto Y me vuelvo A coger la copeta He escuchado Alguien tío No yo creo que no Vale Vamos a movernos A esta casetilla Vale Esta zona aquí Es que está Demasiado despejada Vale Vamos Ahora que tenemos Nada No me interesa En 20 segundos Se encoge el mapa Y vamos Y ya decidimos Para donde tirar ¿Sabes? De momento Voy a intentar Ordenar esto Porque siempre A ver Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Y la granada es ahí Vale Se ha cerrado ya ¿Verdad? Estamos súper bien Vamos a intentar Subir al monte Vale Vamos para arriba No vamos muy Setados de Ambra De armas Pero bueno Se hará lo que se pueda Voy con la escopeta Por si acaso Me cruza una Subiendo De frente ¿Sabes? Y no nos lo esperamos Y no nos la juega ¿Sabes? Esta caseta de aquí No la hemos visto ¿Verdad? ¿O sí? No No sé Si subirme Para arriba Es que no tengo Armas de Largo alcanza Sin que digamos ¿Sabes? Ningún franco Ni nada Así que Vámonos de aquí Vamos a irnos Para la actividad Esta de aquí Que ya quedamos Bastante pocos ¿Eh? Cuidado Cuidado Por ahí he visto Yo una estructura Esa estructura No es natural No es natural Ahí tiene que haber Gente Vamos a venir Por aquí Y vamos a subir Por ahí Por ahí No me digas Tío Dios, tío ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Vale Si es que Si no pongo material Vamos Listos Vale Estamos en Todo el maldito centro En todo el maldito centro Aquí lo que voy a hacer Es construir una pared Para que no se pueda subir ¿Sabes? Vale Vale Vamos a quitar esto Por aquí Vamos a echar un ojo Vale Si no vale Para cubrirnos las espaldas No vale ¿Sabes? Que no nos suba nadie Por ahí Tenemos un minuto Para recoger algo De material Para la construcción Final Chavales Vale Vale Dios Tienen un franco Cuidado que tienen un franco Quita Cuidado que tienen un maldito franco Tío Flipa No lo veo Tiene que estar en la colina esa De arriba del todo Porque si no No me puede dar Aquí no me puede dar Imposible Tiene que estar en la del fondo Estamos jodidos Desde aquí no puedo salir Porque me dispara en la cabeza Me dispara en la cabeza Y no tengo ni para curarme Así que jodidamente Esperamos 6 segundos Y esto se empieza a cerrar Chavales Se empieza a cerrar Como se cierre Donde estamos nosotros Vale chavales Vale vale No voy a salir No voy a salir Porque están obligados a venir Estamos en maldita mente ventaja Espera Me voy a poner aquí A cubierto Vale Ahora vamos a cambiar de material Perfecto Hostias Aquí va a construir una rampa Vale Aquí una Hostias Estoy escuchando gente Estoy escuchando gente Vale Aquí viene Aquí viene Vale Vale Le veo Le veo Le veo Uff Uff Vale Vamos a echarle un ojo Ahí no está Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Me cago en mi vida Tío Vale Hay que saltar Y volvemos a meternos Vale Vale Tenemos que construir Chavales Tenemos que construir No me he cogido No me he cogido No me he cogido la maldita Vendas Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Es caña Así que nada Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle Me gusta Pulgar arriba Like Como quieras Llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Puedes darle